Y me dejaste solo Con esta tristeza que mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Solo quise hacer de ti una aventura Sin pensar que me robabas el corazón Hoy lo sé, me enamoré de tu hermosura Sin pensar que ni siquiera era yo Y me enamoré de tu sonrisa De esa voz que a diario me hacía suspirar Tú cambiaste todo, todo, todo de mi vida Y me dejaste solo Con esta tristeza que mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Me dejaste solo Energy Voice Y que se oiga bonito mi energía norteña Y me enamoré de tu sonrisa Esa voz que a diario me hacía suspirar Tú cambiaste todo, todo, todo de mi vida Y me dejaste solo Y me dejaste solo Con esta tristeza que mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Si no estás Si no estás Si no estás Si no estás Gracias.